Un helicóptero, amigos, se estrelló sobre una vivienda en República Dominicana y tras el accidente sucedió lo inesperado. Los socorristas se convirtieron en ladrones y se llevaron hasta partes de la aeronave. Indira Navarro tiene las imágenes de este indignante acto. Incrustado en una vivienda, quedó el helicóptero. Increíblemente, en el estrepitoso accidente salvó su vida el piloto, quien logró salir de la cabina del aparato con ayuda de varias personas. Todos los hombres de aquí arriesgaron su vida. No miraron el riesgo que sirve explotar nada, porque él estaba pidiendo auxilio. Pero para sorpresa de todos y en un acto bochornoso, algunos de sus socorristas se convirtieron en atracadores. Como lo muestra este video, los ladrones comenzaron a robarse lo que podían e incluso herido el piloto es asaltado y le sacan lo que llevaba en sus bolsillos. Este tipo de hechos, que realmente más que bochornosos, lo que llaman es a la reflexión. Según las autoridades al piloto, Oliver Gutiérrez lo despojaron de su cartera, los zapatos, las joyas y otras pertenencias. Hay cuatro personas detenidas por este hecho. Justo en esta casa cayó la aeronave donde afortunadamente la familia sobrevivió al accidente. Pero al igual que el piloto, no se pudieron librar de los delincuentes que haciéndose pasar por socorristas, les robaron lo poco que les quedó tras el siniestro. Como si fuera poco, las piezas de la aeronave importantes para la investigación del accidente también fueron robadas. Los habitantes del sitio donde cayó la aeronave corrieron con la buena suerte de sobrevivir, pero con la mala de ser blanco también de los ladrones. Y a la cadena mía, los tenis, gorras, todo, ellos acaban con todo. Me desbarataron ese día arriba y ellos nada más hablan de su avión y de su avión y nosotros nada. En la comunidad se sienten indignados porque según ellos los señalan a todos como ladrones, cuando en realidad les toca convivir con héroes y villanos. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto. Gracias, Indira.